Música 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 Hola a todos, aquí el Churte, estamos en un nuevo Vídeo Me ha quedado guapo, tío Hola a todos, aquí el Churte, estamos en un nuevo Vídeo, estamos en otro vídeo de Retos de fútbol, hoy estamos Aquí con Oscar y Mario Que en el anterior pues gané yo, como ya Sabéis, pero en el vídeo de hoy Es de puntería challenge La primera prueba va a ser de Campo a campo, tenemos que marcar o darle Al palo, vale, y en la segunda prueba va a ser El reto de la canasta, o sea Con los pies tenemos que meterla en la Canasta, vale, así que quien gane esta prueba Pues es el ganador y quien pierda Pues tendrá un castigo Así que nada, espero que os guste muchísimo El vídeo, que ahora podíais con un pedazo de like ¿Cuántos likes, chavales? 30.000 30.000 likes para méritos de fútbol Y empezamos Vale, chavales, empiezo yo la Prueba número 1, vale, son 4 intentos Cada uno, si marcamos 5 puntos Si le damos al palo 10 puntos Y si le damos al larguero desde aquí Ganan la partida directamente ¡Suscríbete al palo! ¡Otra vez! ¡Palo! ¡Gol! 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 ¡15 puntos! ¿Pero que no? ¡Quero que no! ¡Esto vale! ¡Que no vale! ¡Eso vale yo! ¡Le hemos estado a entrar! ¡Que no vale! ¡Otoma, cállate! ¡5 puntos! ¡5 puntos! ¡Vamos! ¡Dos goles, 10 puntos! Para Tito Chuch Ya ve Kiyo, que no te va a ganar un trofeo ni nada porque ganes ¡Turno para! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Turno para! ¡Oscar! ¡Ahí está! ¡Vamos, Oscar! ¡Cuatro balones! ¡Cuatro intentos! ¡Vamos allá! ¡Bien, bien! ¡Mira! 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 ¡Mira un poquito! ¡Así! ¡Ahí! ¡Esta entra! ¡Nada! ¡Nada! ¡Oiga, Oscar! ¡Que no puede! ¡Vamos, Oscar! ¡Esta es tu última salvación! ¡Va! ¡Al palo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tercero intento! ¡Turno para Mario! ¡Así que vamos a ver su otro intento! ¡Cuatro bolas! ¡Vamos allá! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol! El jugador de esta prueba ha sido Mario con tres tantos, quince puntos, yo con diez y Oscar con cero, pero a Oscar le queda todavía la prueba de la canasta, la prueba definitiva Oscar, ¿estás preparado? ¡Nunca! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Oh! ¡Vale! Ya estamos aquí en el canasta challenge, ¿vale? La cosa va a ser cinco intentos cada uno, vamos a tener que meterla en la canasta con el pie, ¿vale? O sea, así de toda la vida en la canasta, ¿vale? Por poco le doy a la cámara, pero da igual Así que, ¿lo habéis entendido? ¿Sabéis cómo va el tema? Pues, ¡vamos allá! Mi turno, cada canasta, veinte puntos ¡Noooo! ¡Cero canastas para mí! ¡Y turno para Mario! ¡Uy! 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 ¡Mariel Alan Várquez! ¡Mariel Alan Várquez! ¡Mario! ¡Ya! ¡Pum, pum, pum! ¡Vale, chavales! Y ahora, tercer turno ¡Para! ¡Oscar! 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 ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Este niño! ¡Este niño tiene pólvora, tú! ¡Este chaval! ¡Tiene estas puntadas, tío! ¡He perdido yo, ¿no? ¡He perdido yo! ¡He perdido! ¡Yo, tío! ¡Vamos! ¡Vamos a ver, Oscar! ¿En serio metió la canasta? Sí O sea, la ha metido a la fucking primera, tío O sea, que Oscar, 20 puntos Mario, 20 puntos Y yo, 10 Así que... ¿El castigo cuáles, primos? No, no Sí, sí Los pelitos No, tío Vale, pues me tengo que hacer Con una banda de estas de cera Quitarme los pelos que yo tengo en abundante Porque para el invierno hace falta pelo Así que... ¡Me cago en tío, co! Vale, chavales Ya estamos aquí Hay que cumplir el reto Así que... Aquí está la banda de cera Mira, mira, enfoca aquí, cámara Enfoca aquí Mira, mira la pierna poblada de Tito Church ¿Dónde quieres? Con estos músculos de pierna, obviamente, con estos gemelos Que esto no lo tiene ni Roberto Carlos Pero bueno La cosa es... ¿Aquí no, Mario? Aquí No, yo lo veo aquí No, no, ahí no Aquí, aquí, aquí Aquí la bandita de cera Una sola, eh Una, una Aquí, Mario Si no, la siguiente te la doy a ti Venga, va Hostia Oh, shit Oh, shit No, 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 espérate, espérate, espérate Carlos, Carlos Espérate, eh Espérate No le veo todavía No... Que yo... Mira En 21 años de vida Me he quitado los pelos de las piernas Con cera, ¿vale? Y hoy Mario Va a darle... Hostia, hostia, hostia 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 No deja ahí una calma Que niñita, loco La calma de cinericidad Dos... No, espérate, espérate Un momento Un momento Un momento Un momento Una, dos, tres ... Una... Dos... Jajaja ¡Hostia! Jajaja ¡Ahhh! La deja blanco ¡Hostia! Real no fake Mira esto Mira la calma loco Ostia que guapa ya me he lonto la pierna No, 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 que haces No me lo puedo creer, es tonto niño Quítame esto No, no, no Esto no ha quitado muchos pedos Empieza por favor Podéis apreciar eso Bueno chavales, espero que os haya gustado el vídeo Si queréis más chales, más rato con mis primos Comentad por ahí en los comentarios Para nada, quizá es toquillo que... Hostia, me duele, tío, que se puede Bueno, comentad para más, den un pedazo de like Más de 30.000 likes, 40.000 para más Y nos vemos en la próxima Adiós Chau